¡Es nuevo! Acabas de reproducir un podcast sobre publicidad hecho por publicistas y para publicistas que intenta alejarse todo lo posible del clásico podcast de publicidad. Si es que eso existe, claro. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de Concede Copi. Hola a todo el mundo, hola Leonor, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Venga, empieza con la promo, ¿qué es lo que quieres? Dos promos, además. Dos promos, ¿verdad? Una, ostras, es que estas cosas tan modernas yo no sé por qué, pero salen. Perdonad que se me han puesto a salir globos por la cámara, disculpad. Vamos a lo nuestro. Dos promos. Una, resulta que el mes anterior fue el mes histórico en los dos años y pico que llevamos de Concede Copi con más audiencia y eso, oye, me parece celebrar. Gracias a todo nuestro público por ese apoyo. A Roberto Lara y a Patut Goiti. Muchísimas gracias. Y, dicho esto, la promo, de verdad. Si escucháis esto el día que sale o en los dos o tres siguientes, ese viernes, viernes 26, voy a estar en Denia que la gente de la asociación 361 grados ha tenido a bien llevarme a presentar un evento sobre publicidad y humor en el que participan la gente de Mono Madrid. Participa gente que conoceréis por qué ha pasado por aquí y por todos sus logros anteriores que no tienen nada que ver con esto. Sobre todo porque han venido por aquí. Por supuesto que sí. Joan Álvarez de Putos Modernos. Joan Álvarez de Putos Modernos y María Cerdán de Vicio, ahora mismo. Y antiguamente de Rosas. Todo gente muy buena y que si viene por aquí, por algo será. Así que, dicho esto, nos ponemos ya con lo nuestro. ¿Te parece? Me parece bien. Vale. Pues nada. Dime, ¿de qué voy a ir? Que nos toca hablar de publicidad, ¿no? Hoy. Igual de publicidad, ¿no? ¿Cómo que de publicidad, no? Si esto es un podcast de publicidad. Pues a ver, sí. Esto es un podcast de publicidad, pero el programa de hoy va de branded content. Bueno, ya estamos con las etiquetas y el sectarismo de ahí. ¿Otra vez? Sectarismo no. Es llamar a las cosas por su nombre. Para no liarnos, ¿vale? Porque el branded content no es publicidad. Bueno, yo te creo. Pero deja que te haga unas preguntas para que me quede claro. ¿Te parece? Por supuesto, como copresentadora de este programa. Si tú quieres hacerme unas preguntas, estás en todo tu derecho. Adelante. A ver, pues a ver. ¿El branded content necesita que haya una marca detrás? Efectivamente. Necesita una marca detrás, sí. Venga, otra más. ¿El branded content se crea en agencias de publicidad? Muchas veces sí, pero bueno, otras también salen de agencias de medios o de productoras de contenido, pero va así. Lo dejamos en que sí porque son primos hermanos. Venga, ya la última. ¿El objetivo final del branded content es influir en la percepción o el comportamiento del consumidor? Sí, pero de una forma muy diferente, Leonor, que estoy viendo lo que estás haciendo. Bueno, pero la respuesta es sí, ¿no? Mi, 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 mi. No me está gustando nada esto, pero sí. Venga, pues ya está. El branded content es publicidad. Qué sucio, qué rastrero, qué manera tan fea de hacer ver sin serlo que la publicidad y el branded content es lo mismo. Eso se llama argumento por analogía falaz y estás a un pasito de la política, Leonor. Ala, 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 ala. Bueno, como dice la niña del anuncio de Casa Tarradellas, ¿podemos tener un programa tranquilo, por favor? Va, pues vamos a presentar al invitado. Venga, hoy tenemos a uno de los perfiles más discretos del mundo publicitario. Y no lo decimos porque no se ha conocido que lo es, sino porque es un tío cero postureo. Y eso es algo que se refleja en sus trabajos, que además están cargados de compromiso social. Por poner un ejemplo, es responsable de campañas tan reconocidas e icónicas como Pastillas contra el dolor ajeno de Médicos Sin Fronteras. Y más recientemente del proyecto de Branded Content Mucho Yo en defensa de los derechos de la infancia y que ya ha empezado a recaudar premios como el oro que se llevó en los premios eficacia. Y no nombramos más premios porque podríamos tirarnos haciendo la lista todo el programa y no es plan. Ha sido fundador de Germinal Comunicación y dirigió Mil Milks, el laboratorio de investigación creativa de SCPF. Es de Cartagena y yo creo que con esto ya estaría, ¿no? Sí. Bueno, además podemos decir que además de publicista es diseñador, el primer diseñador que pisa con cedecopies, señores. Of course. Pero vamos a callarnos ya que todo esto es tiempo que le estamos quitando el para que hable, Jorge Martínez. Bienvenido a Concedecopy. ¿Cómo estás? Hola, de verdad. Buenas tardes. Hola, Ví. Muy buenas. Antes de que nos cuentes cosas, de que veamos con la parte de bio, vamos con un poquito de concurso que es por lo que nos pagan por estar aquí. Concedecontent, el concurso donde comprobamos quién sabe más de branded content del mundo. Esto es lo que genera ingresos y lo demás es relleno. Esto es lo importante. Así que... Hoy el invitado cuenta con ventaja que sabe mucho a branded content. Eso es verdad. Pero bueno, te cuento rápido. La Madrid Content School es nuestro patrocinador y nos pidió una sección en vez de promoción al uso y eso es lo que hemos hecho. Una sección en la que hacemos al invitado tres preguntas, le damos cuatro opciones de respuesta, un formato que no te suena porque nunca se ha hecho, guiño, guiño sobera, pero bueno, oye, hacemos lo que podemos. Así que, si te parece, ¿jugamos? Venga, espero no hacer el adicto. No, hombre. No, hombre. Vale, pues vamos allá. Primera pregunta. Venga. ¿Cuál de estos proyectos no es un branded content? A. El perro verde. B. Solo asesinatos en Disney Plus o plus. C. El indomable wheelhunting o D. Topphoto. Cuatro opciones. ¿Está pinchando? El perro verde. Lo... Lo comprobamos. No. Estará la fácil. Estará la fácil. Estará la fácil. La respuesta correcta es El indomable wheelhunting, que es una película de Matt Damon protagonizada por Matt Damon, escrita por Matt Damon y por Ben Affleck, que también aparece en la peli junto a Robin Williams. Y como no fueron branded content de universidades, por ahora creemos que no entro en la categoría. Estaría guay, ¿eh? A lo mejor alguien nos viene y nos dice que sí que lo era, porque cualquier cosa... No sería la primera vez. Claro. Pero branded content de ser listo estaría guay para El indomable wheelhunting. Yo lo veo. Bueno, hay opciones. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál de estos humoristas nunca ha sido colaborador de You No Te Pierdas Nada? El branded content de Vodafone. A. David Broncano. B. Antonio Resines. C. Samantha Hudson. D. Ricardo Castella. Difícil. Estás complicado. Hudson y Broncano seguro que sí. Y Resines, claro, como se apunta a todas las guerras, pues es muy probable que haya estado en You. La última opción era, ¿cuál? Perdona. Ricardo Castella. Se diría Resines o Castella, claramente, pero... Hay que jugársela con una opción. Castella. Vale. Ricardo Castella, la opción D. Comprobamos. Muy bien. Muy buena argumentación. Hasta ahora estaba complicada, ¿eh? Pero sí, Ricardo Castella es humorista, fue uno de los responsables del éxito de lo que ahora es el canal Comedy Central, donde gestionaba todo lo referente a los cómicos. Y ahora es director del programa de Resistencia, pero nunca ha sido colaborador de You. Sinceramente, viendo que llevan a gente mayor como Resines, bueno, llevaban porque ya no funcionó, no sé por qué no lo llamaron, pero... No seas faltona que yo soy súper fan de Castella, Leonor. Igual porque estás ya cerca de su edad, ¿eh? Ya estamos. Te pasas mucho y que sepas que yo soy Millennial. Así que cerramos este tema. Tercera pregunta. ¿Cuál de estos podcast es un branded content? ¿Tres en Discordia? Dale Fuego, Loop Infinito y la última opción, el Ricardo, el... Uy, el Ricardo. Me gusta mucho Ricardo Castella. El Rincón Facha de Jiménez Los Santos. ¿Cuál es un branded content? Sí, cuál sí lo es. Sí. Vale, ¿me voy a repetir? ¿Te importa? No. La opción A, tres en Discordia, la opción B, Dale Fuego, la opción C, Loop Infinito y la opción C, que era puro cachondeo. Dale Fuego. Comprobamos, Dale Fuego es la opción elegida por nuestro invitado. Efectivamente. Sí, dos de tres. Eran difíciles, ¿eh? Están muy complicadas, la has hecho aposta. He empezado muy mal, he empezado muy mal. Ha ido hacia arriba todo, cada vez más seguro. recuperando, recuperando. Pero sí, Dale Fuego es un branded podcast de la marca de comida a domicilio Wittaka en la que uno de los fundadores de la marca pues habla con invitados del mundo de la gastronomía. Yo no lo he escuchado, pero el nombre está bastante bien traído. Yo tampoco lo he escuchado, pero, oye, lo he puesto porque me ha gustado el nombre. O sea, que esta opción está puesta por algo. Y, oye, dos de tres y, como dices, empezando por lo bajo. O sea, que va. No es regular. Bien, bien, bien. Vamos a pasar a lo que es la entrevista. Ya, lo interesante. Sí, con la pregunta clásica que es con la que vamos a empezar siempre, creo yo, que es ¿en qué momento decides que te vas a dedicar a publicidad? Pues lo cierto es que nunca nunca he considerado que me dedique a la publicidad en un sentido en un sentido ortodoxo. Como bien habéis apuntado en la introducción, yo soy diseñador gráfico de formación. Durante muchos años me dediqué a me dediqué al diseño gráfico. Hubo un momento donde el diseño se me empezó a quedar como corto para para aquello que yo quería de alguna manera expresar. Al final el diseño no deja de ser pues una disciplina que tiene mucho que ver con lo estético, con lo formal. Y a mí en general siempre me han interesado las ideas en un sentido muy amplio. Me ha interesado intentar conectar con el público, con la audiencia. Con el diseño puedes conectar con la audiencia lógicamente, pero las herramientas con las que puedes trabajar en el ámbito del diseño son lógicamente mucho más limitadas que las que puedes emplear en el mundo de la comunicación publicitaria. Me empezó a aburrir de alguna manera el diseño como disciplina. Empecé, bueno, sin quererlo demasiado empecé a acercarme a un lenguaje más publicitario. Lo que pasa es que uno nunca deja de ser diseñador, siempre lo digo, al final el que es diseñador lo es toda la vida. Y en mi caso se nota que soy diseñador. Yo lo noto en cuestiones muy concretas como puede ser mi interés por el concepto, por ejemplo. Yo como diseñador siempre fui un diseñador muy conceptual. A mí me interesa que el diseño siempre tenga un concepto, un concepto detrás que lo sujete todo, que le dé sentido a todo. Y casi todo lo que hago... En publicidad también tiene que estar. En el mundo de la publicidad tiene un concepto muy claro, muy evidente. Y luego, lógicamente, como diseñador hay un interés por todo lo que tiene que ver con la ejecución, con el llamado craft. En mi caso, también intento siempre cuidar mucho toda la parte más gráfica, más fotográfica. Son dos aspectos que de alguna manera me acompañan y me acompañarán siempre. Es cierto que el diseño como disciplina forma una parte importante de todos mis proyectos. Si se analiza cualquier proyecto de los que he podido hacer a lo largo de mi trayectoria, pues hay una carga de diseño gráfico bastante evidente. Entonces, no sabría decirte que hay un momento. Yo, en realidad, claro, nunca he trabajado en una agencia de publicidad. Yo fundé Germinal Comunicación muy jovencito, con 21 años. Lo fundé con un grupo de amigos, de colegas, de compañeros, en realidad, de clase, todos diseñadores gráficos. Lo fundamos en realidad porque intentamos o deseábamos en un momento donde Murcia, que siempre ha tenido la tradición del diseño gráfico bastante importante, pero muy ortodoxa. Murcia, por su relación con la industria agroalimentaria y con la industria conservera, generó una industria gráfica muy poderosa. Hay grandes imprentas, por ejemplo, ha habido toda la vida muy buenos ilustradores, y ha habido una industria de diseño bastante importante, pero el diseño que imperaba en aquella época en la región de Murcia era un diseño muy formal, muy ortodoxo y nosotros veníamos con ideas más transgresoras, con una visión del diseño mucho más contemporánea, con un lenguaje más experimental y bueno, podía haber salido fatal, porque excepto que éramos muy jóvenes, éramos demasiado atrevidos, no teníamos tampoco, no veníamos recomendados por nadie, no éramos hijos de, no teníamos demasiados contactos, pero bueno, funcionó. Yo creo que vinimos a aportar un soplo de aire muy fresco en el panorama del diseño gráfico regional y coincidió sobre todo con una generación de diseñadores como puede ser F-33, como puede ser Eduardo Lefraile, como puede ser Sublima, bueno, una serie de estudios que empezamos a dar que hablar y empezamos a posicionar la región de Murcia pues en lo más alto del panorama del diseño nacional, eso era algo que no había ocurrido nunca, en Murcia había habido grandes diseñadores gráficos pero no había habido realmente una generación de diseñadores jóvenes que fueran capaces realmente de revolucionar la escena del diseño y eso ocurrió y yo siempre lo digo, en la periferia tenía pendiente además escribir un texto, un artículo que quería publicar en algún medio porque claro, cuando trabajas en la periferia y Murcia es la periferia en el buen sentido y en el mal sentido todo se mezcla mucho, no hay esa diferenciación tan clara, tan evidente entre el mundo del diseño gráfico y el mundo de la publicidad, quiero decir, en un lugar como Murcia los estudios de diseño hacen publicidad y las agentes de publicidad hacen diseño, eso es algo por ejemplo que en las grandes ciudades pues está mucho más delimitado, el que es estudio es estudio y el que es agencia es agencia, eso no ocurre en la periferia pero no hemos de olvidar que en la periferia trabaja el 75% de la profesión, es decir, que en Madrid o en Barcelona están las grandes agencias, las grandes multinacionales pero hay cientos de agencias de publicidad pequeñitas que trabajan en Galicia, que trabajan en el País Vasco, que trabajan en Asturias, que trabajan en Murcia y que digamos desarrollan su actividad mezclando esas disciplinas, lo mismo desarrollan un proyecto de diseño gráfico o diseño de productos que se ponen a trabajar en una campaña de publicidad y esa contaminación que para algunos sería algo, no sé cómo decirlo, como irreverente o algo que no debería ocurrir, en nuestro caso siempre lo asumimos como algo muy natural, para mí fue muy natural digamos pasar del diseño a la publicidad porque empezaron a llegar proyectos que eran más del ámbito publicitario y yo los asumí porque me apetecía, porque me gustaba y porque me llamaba la atención, excepto que en mi vida ocurrió algo que fue como determinante y es, como te digo, yo no estudié publicidad, estudié diseño gráfico, yo nunca trabajé en una agencia de publicidad, o sea, no tuve la oportunidad de formarme en una agencia de publicidad, empecé mi trayectoria en estudios de diseño gráfico y luego monté mi estudio que se llamaba Germinal Comunicación, pero sí es cierto que hubo un momento muy importante que fue cuando Tony Segarra pues entra en mi vida y entra de una manera muy casual, yo dirigía un festival durante muchos años que se llamaba Festival Punto y Aparte donde programaba programaba espectáculos de teatro, música, danza, fotografía, reporterismo, en realidad gráfico, y organizaba charlas y conferencias, era mi manera en aquel momento yo no lo sabía pero era mi manera de canalizar esa inquietud social que yo siempre he tenido en aquel momento la canalizaba a través del festival, el festival siempre tenía como hilo conductor lo social, utilizaba la cultura en realidad como una forma de debatir sobre problemáticas sociales o demostrar a la sociedad graves problemáticas sociales como puede ser el tema de la inmigración o el tema de los limbo jurídico me llegué a traer a Expresos de Guantánamo a Murcia a hablar de limbo jurídico con el Instituto Internacional y en una de esas ediciones del festival pues invité a Tony Segarra a Juan Mariano Mancebo y a Juan Noncioli los invité para hablar realmente de si la publicidad si la creatividad podía ser una herramienta capaz de transformar capaz de sensibilizar y bueno aquel año yo había hecho una campaña para una campaña electoral que había estado en Sorlis en el festival de San Sebastián era bastante gamberra vamos a dejarlo ahí y Tony pronto bueno dijo este tío tiene una agencia y hace un curro así interesante es capaz de dirigir un festival y él estaba buscando a alguien precisamente para dirigir Mil Mills y para sustituir a Filipe Rougier para los que lo escuchan Mil Mills bueno fue un proyecto un proyecto muy pionero que desarrolló la agencia STPF en Barcelona y básicamente como Tony siempre ha sido un tipo bueno un avanzado y una persona que ha ido siempre por delante ya hace muchos años se dio cuenta que el talento que el talento creativo ya no estaba en las agencias o no estaba solo en las agencias que había mucho talento en otras disciplinas y él pues intentó digamos nutrir al equipo creativo de la agencia nutrirlo de otros bueno de otros de otros aspectos de otros elementos que pudieran de alguna manera servir de inspiración entonces lo que hacían básicamente era financiar un proyecto artístico del tipo que fuera del ámbito de la gastronomía del ámbito de la literatura del ámbito del arte del ámbito de la música del ámbito de la moda con la única condición de que ese proyecto se tenía que ejecutar dentro de la agencia y era una manera digamos de que el equipo creativo estuviera en contacto permanente con otros lenguajes con otros creativos ¿no? el objetivo que tenía Tony de contaminar durante una etapa ese proyecto fue liderado por Filipe Ruger pero había muchas marcas de la agencia CTPF que empezaban a reclamarle a Tony trabajar con 1000 Meals empezó como a interesarle mucho a los anunciantes de la agencia oye ¿por qué no trabajamos con 1000 Meals? ¿por qué no echamos un brief de los nuestros en 1000 Meals? a ver qué pasa ¿no? y para esa etapa Tony creyó que bueno que 1000 Meals tenía que estar liderado no por un periodista como es el caso de Filipe Ruger sino por alguien más del ámbito de la creatividad y que alguien que tuviera un poco ese perfil también muy multidisciplinar ¿no? como era mi caso y bueno me propuso liderar esa nueva etapa de 1000 Meals y es cierto que para mí fue un regalo maravilloso ¿no? que vamos hablando de la mejor agencia de este país en aquel momento era la mejor agencia de este país liderada por el mejor creativo de este país en un momento además donde ya estaba empezando a cambiar mucho todo lo que entendíamos por publicidad ¿no? eso que se hacía en las agencias y que era muy fácil de hacer ¿no? que era hacer spots y hacer gráficas y hacer cuñas y empezaba a estar muy patas arriba ¿no? hablamos de los inicios del brand content de los inicios digamos de la publicidad digital pero bueno había un momento muy interesante y yo aterricé de pronto en ese momento y en ese lugar y para mí fue un máster extraordinario ¿no? poder trabajar codo con codo con Toni o con José María Piera o con David Caballero o con Lluís Cuesta claro fue como o sea no había trabajado anteriormente en una agencia pero es cierto que durante esos 3 años bueno tuve la oportunidad realmente de aprender muchísimo de los mejores y además haciendo un trabajo muy experimentado yo no trabajaba en los briefings digamos de la agencia yo no trabajaba en el brief de Vodafone o en el brief de Ikea o en el brief de BMW mi obligación era realmente uno ser muy proactivo y proponer cosas a las marcas y luego proponerle a esos anunciantes hacer cosas distintas cosas diferentes cosas mucho más rupturistas cosas a las que esas marcas no se habían atrevido nunca ¿no? es cierto que fracasaba mucho porque muchas de esas propuestas no nos las compraban ¿no? pero el ejercicio de alguna manera de plantear ese tipo de propuestas fue tremendamente interesante y hoy serían propuestas todas ellas bueno pues pertinentes y de las que podríamos ver ¿no? en el caso de cualquier anunciante ¿no? ya que vuelvo a repetir era un momento muy era todavía muy pronto ¿no? para ese tipo de propuestas pero bueno yo aprendí muchísimo me generó además una relación de amistad y de cariño con Tony con gente como Piedra bueno que aún hoy conservo y con los que colaboro trabajo y tendría que formar parte de mi familia entonces bueno es cierto que a través de STPF yo descubrí realmente la publicidad con mayúsculas y aprendí realmente cómo debe ser la publicidad ¿no? porque es cierto que Tony y STPF tienen una visión y una manera muy concreta de hacer publicidad que es en la que yo creo y que creo que es la buena además o sea no no quiero decir con esto que haya que haya buenas y malas pero sí creo que tiene Tony de largo plazo de construir territorios de marca ¿no? o sea a la prueba me repito ¿no? si alguien ha sido capaz en este país de crear realmente territorios de marca fértiles potentes eficaces pues desde luego Tony es uno de ellos ¿no? o sea su currículo y el currículo de la agencia pues está repleto de casos de éxito no solo desde el punto de vista de la creatividad y de premios ¿no? seguramente el publicista más galardonado de la historia en nuestro país sino sobre todo casos de eficacia real ¿no? o sea lo logrado con Ikea lo logrado con el Sabadell o lo logrado con con Evax o lo logrado con con este tipo de marcas pues está al alcance de muy poca gente yo claro por algo lo elegimos como como nuestro presidente honorífico no por otra cosa de aprender y de disfrutar digamos de un momento que para mí fue pues me abrió me abrió lógicamente la cabeza una cosa una cosa Jorge quiero destacar ese perfil multidisciplinar porque te has respondido prácticamente solo con un discurso de 11 minutos a todas las preguntas que teníamos para ti estaba yendo para abajo a ver que le pueden preguntar ahora bueno no pasa nada así que si nos dejas Leonor que te haga la última pregunta de este bloque yo se lo llevo muy a gala ese carácter multidisciplinar me llevo muy a gala realmente en esa multidisciplinaridad creo que es creo que es positiva y creo que de ahí además surgen surgen digamos propuestas y proyectos muy interesantes que a veces son difícilmente catalogables por eso cuando me preguntas sobre publicidad yo nunca me considero un publicista a mí me interesan las ideas y esas ideas se acaban convirtiendo en cosas a veces muy inverosímiles a veces es un analgésico que se vende en farmacias a veces es un ladrillo a veces es una camiseta a veces es un disco a veces es una película pues claro eso es lo que me interesa y eso es lo que también me parece fascinante en nuestra profesión el que las ideas el que todo es susceptible de convertirse en comunicación hablábamos antes del error del indomable bueno que es un error pero una película puede ser un extraordinario podría ser un extraordinario herramienta de comunicación como lo puede ser una de las que puede ser mil cosas y eso creo que está bien y creo que el mundo de la publicidad ahora empieza empieza a entender realmente que todo eso son herramientas potentes y susceptibles de convertirse en comunicación ¿no? te podemos tirar dos minutos te vamos a pedir que hables sobre una cosa que es Leonor sobre pastillas para contar del oro ajeno eso es justo que era una de las cosas que teníamos apuntadas que o sea una de las cosas que a mí me interesaba de esto es que he leído de que no partía de un brief que yo creo que es lo que estabas explicando ahora del proceso de trabajo y cómo consigue una idea de la nada conseguir todo ese éxito al que llegó sobre todo también económico que creo que era el objetivo principal y sí que es muy complicado resumir esto pero si puedes hacerlo en dos minutos sería una maravilla aunque se está ahí ¿no? la proactividad es una máxima de mi trabajo Leonor casi todos todos los grandes proyectos que he hecho a lo largo de mi vida no han salido un brief y es una cosa además sobre la que he reflexionado muchísimo yo creo que es muy difícil por no decir imposible que una idea como pastillas cuando adoro ajeno o que una idea como mucho yo salga de un briefing me parece imposible completamente por muchos motivos primero porque un brief está pensado precisamente para llevarte a una solución más o menos concreta y a mí me parece que estas ideas disruptivas estas ideas realmente innovadoras surgen de un planteamiento de plena libertad cuando tienes plena libertad es cuando realmente puedes encontrar caminos no transitados por nadie en el caso de pastillas yo creo que nadie ni siquiera yo imaginó el éxito que íbamos a conseguir yo era muy consciente del minuto uno que estaba ante un concepto de un enorme poder pero nunca imaginé que se iba a convertir en la campaña más exitosa más notoria más eficaz de la historia de la publicidad social de este país y yo creo que yo creo que yo creo que jugaron muchos entraron en acción muchos factores que incluso exceden de lo meramente estratégico o de lo que yo podría haber planteado se ocurrió una serie de cuestiones se alinearon una serie de planetas que hicieron que ese proyecto digamos fuera único entonces bueno yo creo que tomamos decisiones muy acertadas desde luego la organización a la que yo decidí acercarme con ese concepto con esa idea para materializarla pues estaba muy bien elegida muy bien escogida creo que Médicos y Fronteras fueron los primeros sí es cierto que me costó al principio que lo vieran no fue llegar a Médicos y Fronteras contárselo y decir coño estupendo vamos a hacerlo hubo una cierta reticencia como siempre la hay cuando alguien te propone una idea de este tipo no le das el visto bueno a las primeras de cambio porque surgen muchas dudas surgen realmente muchas preguntas a las que tienes que responder en el caso de pastillas contadas de ajeno era un proyecto muy difícil de poner en marcha era una gran idea que conllevaba una enorme dificultad para llevarla a la práctica porque el empeño de querer vender nuestras pastillas en farmacias españolas conllevaba digamos el llegar a acuerdos con un sector que es complejo con la distribución farmacéutica con los colegios profesionales con los despachos de farmacias o sea hay todo un mundo ahí con la administración no era fácil y eso pues nos llevó también a dos años y medio de trabajo digamos de trabajo no visible pero que fue determinante para poder hacer realidad la idea yo siempre lo digo tener ideas es fácil todos tenemos ideas lo difícil lo realmente valioso es ser capaz de hacer realidad las ideas y yo lo que tengo es bastante capacidad para hacer realidad las ideas soy un tío muy perseverante soy un tío que tiene esa capacidad para unir generar alianzas enamorar a la gente y básicamente eso ocurre uno porque creo en lo que hago creo firmemente lo que hago y dos porque soy muy consciente de la responsabilidad que conlleva ese tipo de proyectos es decir cuando tú haces una campaña para una marca de muebles hacer bien o mal tu trabajo es importante lógicamente tienes que hacer bien tu trabajo pero no sé cómo decirlo no te juegas tanto como cuando estás haciendo un proyecto que sabes firmemente que hacerlo bien o mal puede determinar tener más o menos recursos para salvar vidas humanas y eso cuando tú lo entiendes yo lo entiendo porque he tenido la suerte de viajar a más de 40 países porque he trabajado muchísimo con organizaciones he estado en terreno muchas veces que es algo que me gusta mucho hacer y yo soy muy consciente realmente no solo del enorme poder que tienen las ideas sino de lo importante que es ser eficaz en este tipo de ideas porque 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 es muy relevante y esa responsabilidad humana es la que en mi caso me lleva a dar no solo el 100% que es lo que seguramente daría cualquier profesional bueno que se preste sino en mi caso es dar un 150% porque hay un compromiso humano y personal y ético y moral con aquello con lo que estoy haciendo entonces fue el primero de alguna manera de una serie de proyectos que luego he podido desarrollar en mi vida donde donde hay una intención siempre de de sensibilizar sobre una problemática social humanitaria científica mediamente y efectivamente como tú bien decías recaudar fondos para que en este caso una organización como Médicos y Fronteras pueda desarrollar su labor que en aquel caso era el diagnóstico y tratamiento de enfermedades saludadas y de lo que más orgulloso me siento solamente durante estos 10 años no es de los premios que haya podido ganar es de ser consciente de que he recaudado más de 8 millones de euros y eso eso está yo creo que al alcance de muy poca gente lo pueden decir muy poco sí ahora hablaremos también del resto de claro yo creo que además por cómo te planteas los proyectos se convierten también en un proyecto personal de alguna manera y eso también te hace implicarte de una forma pero sí como dice Leonor vamos a hablar de eso más más adelante vamos a pasar al siguiente bloque pero antes nos tiene que contar Leonor una cosita un poquito de contexto bueno como sabéis ahora los capítulos de Concejo de Copi tienen una temática y la de hoy es el branded content y aquí vengo yo en mi sección cortita para ponerlo un poco en contexto y seguir con la entrevista teniendo las cosas muy claras porque el branded content al final tiene más años que Jordi Hurtado pero seguimos sin saber muy bien qué es y qué no es un branded content no es branded content porque sea un vídeo muy largo o porque esté entre el contenido de un influencer o porque parezca un artículo yo a veces siempre me olvido de que pongo sonidos me los pides tú es que bueno así que para poner un poquito de contexto en todo esto traigo la solución definitiva para cuando dudas incluir branded content en el título de ese brief o presentación y me he venido arriba y he creado un acrónimo porque soy creativa ahora sí entonces para que algo sea clasificado como branded content tiene que ser civil con mayúsculas con cd un acrónimo te has inventado un acrónimo sí 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 que soy creativa de acrónimos ahora un branded content tiene que ser civil entonces la c es de comercial es de copy la c es de copy también de copy y de comercial con cd comercial porque si es branded content es que lo ha creado una marca y lo ha pagado luego tiene i de interés porque si es branded content la gente lo quiere ver les atrae como la isla de las tentaciones a las parejas tóxicas por poner un ejemplo luego la v de valor porque se basa más un branded content se basa más en los valores de la marca que en sus productos también la i de imagen porque la finalidad principal de un branded content es generar notoriedad o imagen de marca no vender y por último la l de civil es de libertad porque el branded content no debería ser bueno no es si lo es no es branded content ni invasivo ni intrusivo el branded content no va hacia Mahoma sino que Mahoma va hacia el branded content hasta aquí y mejor que nos lo confirmes tú Jorge que creo que sabes bastante más de branded content añadirías o quitarías alguna letra no no me gusta me gusta y sobre todo la última de la de libertad es la que me gusta de todas está guay se lo podemos proponer a la madre la nueva forma de identificar un branded content yo por un módico precio le deseo derechos de autores vale yo si quieres te doy el teléfono luego del director y hablas con ellos no te preocupes vale pues la de Madrid sería algo así como la guardia civil para ellos que son los guardianes del branded content no ellos no eso es el BCMA el BCMA sería la guardia civil del branded content civil como ellos Pablo Muñoz capitán general vale pues dicho esto es que después de esto yo no sé cómo hacerlo mejor pero nos podrías definir lo que es el branded content Jorge yo no soy no soy voy a ser muy franco no soy muy bueno para para estas definiciones porque esa poca ortodoxia que tiene mi trabajo me la aplico también a a este tipo de cuestiones no 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 sé ni siquiera si lo que yo hago es no siento que lo que haga sea branded content entiendo lo que es branded content entiendo que sea juzgado como branded content por la industria por la profesión o en el caso de un festival que haya que catalogarlo de alguna manera para poder para poder someterlo a un juicio pero yo no yo cuando trabajo no trabajo digamos al principio cuando planteo el proyecto planteo la idea no lo planteo como un branded content que yo creo que sí es algo que hacen la mayoría de las agencias vamos a intentar plantear este proyecto o este reto lo vamos a plantear del branded content en mi caso vuelvo a repetir todos los proyectos que desarrollo el punto inicial el punto de partida no es desde lo no es desde la desde lo disciplinar no es desde la etiqueta de hecho si tú fuiste alumno de la brand de la madrid como me dijiste recuerda que una de las cosas que siempre digo es que a mí me joden mucho las etiquetas me jode me jode que por que por que por hacer música sea músico que por hacer que por escribir seas escritor que por hacer fotografía sea fotógrafo o sea no no me siento cómodo con esa idea de etiquetar a las cosas o etiquetar a la gente en función de lo disciplinar yo no no me considero digamos una persona obsesionada por lo disciplinar que sí creo que nuestra profesión y la gente y el mundo de la publicidad durante muchos años sí ha estado muy obsesionada por el formato el formato lo ha lo ha determinado todo es lo que ahora digamos el formato empieza a tener menos importancia pero aún sigue teniendo mucha importancia yo nunca he trabajado desde el formato siempre he trabajado desde la idea desde una idea vuelvo a decir que a veces es incluso tremendamente ambigua incluso excesivamente ambiciosa cuando tú piensas en pastillas cuanto a todo lo ajeno claro yo a partir del conocimiento de una realidad como es las enfermedades olvidadas y ser consciente de que 8.000 personas mueren cada día por no tener acceso a un medicamento que existe y que les salvaría la vida yo me atrevo tengo la osadía de atreverme a pensar en cómo podría ayudar a Médicos Sin Fronteras a intentar dar a conocer esta problemática e intentar ayudarles a salvar vidas o sea eso es algo que seguramente incluso se vería como que te daría como pudor pensar en que tú una pregunta Jorge en este caso aparece primero la idea de las pastillas o aparece primero el problema de bueno la problemática que había detrás de todo esto igual que te digo que no había un brief y yo no tenía relación con Médicos Sin Fronteras como no la tenía con las organizaciones que conforman la alianza de Children Revolution de Mucho Yo en el caso de pastillas si había si había un si ocurrió algo que para mí fue algo parecido a un briefing que fue una exposición de fotografía que yo organizé en mi festival y a la que invité a Juan Carlos Tomasi que en aquel momento era el fotógrafo de Médicos Sin Fronteras yo le invité a Tomasi a exponer su trabajo y entonces él me propuso exponer unas fotografías que hablaran de esta problemática de las enfermedades olvidadas que repito no son enfermedades raras son enfermedades como el Chagas el Calazar la malaria el SIDA pediátrico la tuberculosis la enfermedad del sueño enfermedades que matan a millones de personas en el mundo cada año y que tienen una cura que tienen un tratamiento con lo cual esta gente en realidad muere de pobre ¿vale? o sea no mueren porque no hay investigación no mueren porque no tienen acceso a un medicamento que existe que tiene un precio y que ellos no pueden los que ante asumir entonces no había un brief pero sí había una problemática que me fue presentada en forma de exposición fotográfica y que a mí me hizo pensar ¿no? instintivamente lo primero que hice fue preguntarme ¿cuáles son los medicamentos más vendidos en España? la gente cuando dice ¿no? ¿cómo surge la idea? bueno algo en mí se puso investigable ¿qué es lo que demandamos? ¿no? las sociedades occidentales ¿qué tipo de fármacos demandan? ¿no? entonces me di cuenta realmente que el tipo de fármacos que más consumimos en las sociedades occidentales en realidad son analgésicos quiere decir que lo que nos obsesiona es el dolor ¿vale? y lo que no queremos en las sociedades occidentales es que nos duela nada ¿no? entonces ahí claramente se presentaba una dicotomía que era muy interesante ¿no? que es nosotros que tenemos acceso a todo estamos obsesionados con el dolor y tenemos analgésicos para curar todo tipo de dolor y en todo tipo de formato ¿no? tenemos analgésicos en espuma en spray en pastillas en granulados ¿no? para el dolor de cabeza para el dolor de espalda para el dolor de garganta para el dolor de peroné y frente a esa realidad otra muy distinta que es que millones de personas mueren por no tener acceso a un medicamento ¿no? y ahí surgió la idea de inventar un analgésico que no cura tu dolor sino que cura el dolor de los que no tienen pastillas para curarse ¿no? entonces muy rápidamente se dibujó esa idea de pastillas contra dolor ajeno ¿no? es cierto y una cosa que sabe muy poca gente y es interesante yo creo que para vuestro programa claro lo que en su día nació como una especie de símbolo un concepto el tiempo ha demostrado que aquella intuición tenía mucho de tenía mucho de verdad es decir hay estudios científicos que han demostrado a lo largo de estos 12 años que eso que eso a lo que yo llamé dolor ajeno existe realmente es una dolencia real es decir que el dolor que el sufrimiento de los demás nos provoca un dolor real un dolor real que nos afecta a la misma zona del cerebro donde se produce el dolor propio o sea que no es solo no es un concepto o sea aquello que nació siendo una especie de placebo o un producto solidario en realidad tiene mucho más de curativo de lo que podamos imaginar ¿no? entonces comprar una caja de pastillas contra dolor ajeno no solo te permite ayudar al otro sino que calma realmente y científicamente calma tu propio dolor porque sentir que ayudas o sea eso a lo que llamamos empatía habitualmente hay un estudio del profesor Richolatti un profesor italiano premio princesa Asturias que fue el que descubrió las neuronas y espejo entonces él demostró que lo que le ocurre a otro te afecta a ti neurológicamente y eso es maravilloso ¿no? cuando yo me enteré de eso me explotó la cabeza porque convierte pastillas contra dolor ajeno en algo mucho más potente mucho más poderoso que un mero símbolo de ayuda y de solidaridad para con el prójimo ¿no? lo convierte realmente en algo muy próximo a lo que podría ser un producto en realidad farmacéutico ¿no? y de hecho en un posible relanzamiento de pastillas contra dolor ajeno bueno la idea es trabajar un poco esa línea y explorar esa línea que me parece tremenda interesante es lo que te digo no nacen las ideas desde el formato yo no pienso de hecho yo no considero que pastillas contra dolor ajeno sea una campaña mucha gente cuando me habla de campaña que se usa pastillas yo sí me digo no para mí el valor de pastillas no está en la campaña hubo que hacer una campaña para dar a conocer un producto el valor de pastillas está en haber creado un producto en haber creado un producto y en haberlo comercializado masivamente ¿no? en ese sentido yo creo que la caja de pastillas también se convierte en una nueva bueno una herramienta digamos muy potente de comunicación los productos solidarios pues es algo más o menos lo tenemos aceptado pero en aquel momento pastillas digamos puso puso en manos de la sociedad una manera de colaborar que no existía en cuenta que hace 12 años si tú querías colaborar con una organización o con una causa o te hacías socio de una ONG o dabas un donativo no había otra manera de colaborar y pastillas acabó siendo la manera más eficaz de todas ¿no? lo que demuestra que la sociedad es tremendamente solidaria que está deseando ayudar y que lo que necesita son digamos herramientas innovadoras que permitan canalizar ese deseo de ayuda yo lo que me digo es eso cuando me dicen ¿pero tú a qué te dedicas? he llegado como a la conclusión yo creo intento crear vehículos y herramientas que pongan en contacto a gente que quiere ayudar y a gente que necesita ayuda y esas herramientas digamos tienen un formato o forman parte digamos de un lenguaje publicitario del mundo digamos de la creatividad ¿no? pero adquieren formas muy diversas ¿no? y en muchos casos tienen que ver con el brand content pero no nacen siendo brand content y nos cogemos nos cogemos esa palabra de brand content y vamos a encauzarnos otra vez hacia la temática que oye yo estaría todo el programa hablando de pastillas porque la verdad es que es un campañón pero ya que les hemos prometido a la audiencia hablar de brand vamos a bueno le iba a preguntar porque creo que enlaza bien con esto por la otra de las grandes ideas que ha sido clasificada como brand content por lo menos en los premios de la bcma que es la campaña de mucho yo si nos puedes hablar un poco de esto y como surge y la trastrienda del proyecto en general y quizás aunque yo creo que muchos de estos proyectos que he desarrollado podrían ser catalogados de brand content y algunos de ellos incluso fuera del ámbito de sociedad recuerdo por ejemplo la guitarra abuela el proyecto que hice con la guitarra de Paco Lucía para Iberia si es un proyecto digamos clarísimamente de brand content pero de nuevo en su origen no fue concebido como brand content mi única obsesión era intentar hacer algo que no se había hecho nunca que era la gira de una guitarra luego entendí que esa gira generaba un disco entendí que esa gira generaba un documental entendí que esa gira generaba un montón de cosas que para Iberia eran muy valiosas desde el punto de vista de la comunicación y todo ello constituía un poderoso brand content en el caso de mucho yo si es seguramente el único de estos proyectos que desde el inicio entendíamos que formaba parte de esa naturaleza de brand content porque queríamos generar un contenido de animación entonces como contenido de animación digamos era un brand content clarísimo excepto que luego lo musical que formaba parte del proyecto acabó siendo casi te diría lo más relevante mucho yo básicamente es un proyecto desarrollado conjuntamente con Zinquia mano a mano con Zinquia Zinquia productora de animación española autores y productores de poco yo seguramente el personaje de animación infantil más conocido más exitoso de la historia de la televisión de nuestro país y básicamente nace de una reflexión muy sencilla es esa infancia digamos a la que siempre se ha dirigido Zinquia con sus formatos con sus productos con su contenido y en concreto poco yo es una infancia es un colectivo digamos que hay que proteger y cuyos derechos se ven vulnerados de manera sistemática ¿no? Tristemente hoy en estos momentos pues tenemos la referencia de Gaza y de la crisis humanitaria de Gaza de cómo realmente pues efectivamente los derechos de miles y miles de niños y niñas pues se pisotean de manera impune ¿no? porque nadie podría concebir en realidad que hayan muerto asesinados 11.000 niños ¿no? Esa es una cosa que hemos aceptado como absoluta la normalidad ¿no? Y no entro en debates políticos no me interesa hablo de algo muy esencial que es que han muerto 11.000 niños y 11.000 niñas ¿no? Y eso no ha generado en la sociedad no ha generado en el mundo una corriente de rebelión ¿no? No podemos permitir que se asesinen niños de manera impune ¿no? Eso ocurre y ocurre habitualmente y ocurre muchas veces desgraciadamente en contextos que no son tan de actualidad informativa y yo quería de alguna manera hacer algo para intentar ayudar a la infancia ¿no? Siempre he pensado que a los niños los tratamos como si fueran imbéciles ¿no? En general tendemos a pensar que los niños son poca cosa ¿no? Y ahí aparece esa relación entre Pocoyo y Mucho Yo ¿no? Pocoyo es un niño muy inocente muy tontorrón en realidad que no habla hay un adulto un mayor que es José María del Río que es el que habla por él y es el que interpreta sus sentimientos me parecía rebelarme contra eso ¿no? Intentar cómo podría convertir cómo podría liberar a Pocoyo de esas cadenas ¿no? y convertirlo realmente en un líder ¿no? En alguien capaz de liderar a su a su colectivo ¿no? A los más de 2.000 millones de niños y niñas del mundo ¿no? Ahí aparece de manera muy sencilla esa idea de convertir a Pocoyo en Mucho Yo dotándolo de aquello que Pocoyo nunca ha tenido que es voz ¿no? Es que tiene voz y digamos Mucho Yo como característica principal en total muchas en digamos a diferencia de Pocoyo es que habla habla alto y habla claro Tuve la suerte de que Zinkia entendió perfectamente una idea que era muy trasgresora Ellos además llevaban mucho tiempo intentando conectar con una audiencia o sea Pocoyo conecta muy bien con niños muy pequeñitos que va desde los 0 hasta los 2 años luego vuelve vuelve a conectar con una etapa muy adolescente ¿no? nos recuerda a nuestra infancia pero hay un target ahí muy amplio que va desde los 2-3 años hasta los 15-16 donde Pocoyo no conecta con esa audiencia es más esa audiencia rechaza a Pocoyo cuando tienes hijos que no sé si es vuestro caso pero yo tengo dos lo ven muy evidentemente los niños muy pequeñitos se enamoran de Pocoyo pero luego conforme van creciendo rechazan a Pocoyo porque ellos ya son mayores ellos ya se creen mayores y Pocoyo les parece como un tontorron ¿no? y ahí Zinkia vio que Pocoyo podría ser una oportunidad muy poderosa para conectar con ese target ¿no? y al final vamos siendo así acabamos demostrando que a través de Pocoyo se puede conectar realmente con una franja de edad adolescente y juvenil a la que es muy difícil de llegar desde el punto de vista publicitario y lo hemos conseguido a través de un contenido que habla su lenguaje contenido disruptivo con un niño que rapea que hace hip hop que es irreverente que es transgresor como son los niños desde mi hijo de 13 años es así es irreverente es transgresor y le gusta escribir rimas de rap entonces claro cuando ve mucho yo mucho yo le mola si ve poco yo pues a mí me le mola ¿no? entonces bueno ha sido un proyecto realmente fascinante ¿no? porque es muy distinto a la mayoría de otros proyectos que he podido hacer en mi vida ¿no? y poder dar vida a un personaje poder vivir en primera persona la creación de un personaje el dotarle de esos atributos el buscarle esa voz ¿no? a través de la música el trabajar con SFDK con Nuria o sea es un proyecto muy ambicioso muy complejo en el que hemos colaborado más de 70 personas ¿no? ahora que nombras a SFDK yo soy rapero tengo que decirlo y la verdad es que me siento muy orgulloso de que de que participe Zatú con SFDK porque creo que en estos proyectos es en los que merece la pena implicarse pero te quería preguntar ya que tengo la oportunidad de ser un poco cotilla claro ¿cómo fue trabajar con ellos? ¿se implicaron mucho en el proyecto? te lo voy a contar muy fácilmente yo quería que la que la canción que el himno de Mucho Yo que la voz de Mucho Yo la hiciera a Nuria porque Nuria es una era una niña en aquel momento menor de edad a mí me parecía importante que la que que la autora de alguna manera de ese himno fuera fuera alguien que formara parte de ese colectivo de la infancia y de la adolescencia y cuando Nuria entendió realmente el reto al que al que le estaba invitando a participar entendió realmente la magnitud del proyecto le dio un poco de vértigo Nuria es una persona que viene además de la improvisación ella viene de la ciudad de Gallo nunca se había enfrentado realmente a un proceso de escritura a un proceso de composición de intentar claro de composición donde era muy importante hablar de problemáticas muy concretas de temas muy concretos y entonces enseguida lo vi y le dije oye no pasa nada vamos a intentar hacer un proyecto en equipo ¿a quién te gustaría involucrar en el proyecto? ¿con quién te gustaría hacer esto? y ella me dijo mira yo para mí mis dioses son SFTK ¿no? y recuerdo que llamé al Langui y dije tío necesito hablar con Zatu me pasó el teléfono llamé a Zatu y tardó 10 segundos en decirme pisa pisa vente para Sevilla y claro que sí lo que haga falta nos encerramos en el estudio con Zatu con Oscar con Nuria 48 horas a piñón con sus madrugadas y fue maravilloso tío la verdad que gente súper implicada Zatu es un tío muy particular es un artista en un sentido amplio yo creo que tiene mucho de niño también yo creo que conectó muy bien con el proyecto porque tiene algo también de por supuesto irreverente por supuesto de trasgresor pero tiene algo de niño algo de juguetón Oscar sin embargo es mucho más racional Oscar es el que siente la mezcla el que controla el que controla pero sí yo creo que Zatu es la cometa y Oscar es el que lleva un poco la cuerda de la cometa para que la cometa no vuele demasiado alto entonces es una mezcla perfecta que en este caso pues nos permitió en un tiempo récord y con el liderazgo de Nuria porque Zatu en ese sentido lo tenía muy claro oye yo no quiero no quiero condicionar a Nuria no quiero decir a Nuria lo que tiene que hacer estaba ahí cuando Nuria tenía dudas Nuria le planteaba ideas y Zatu decía hostia por aquí por aquí excepto que Zatu fue el autor del estribillo de la infancia tiene voz y pide revolución ese estribillo es de Zatu pero bueno Nuria hizo un trabajo increíble y yo creo que para ella también fue una experiencia bueno extraordinaria poder trabajar con tu referente y el proceso creativo realmente fue muy chulo fue muy interesante y lo recordaré siempre con muchísimo cariño y eso lo agradece siempre su aportación al proyecto va a ser muy importante pues enhorabuena por el proyecto yo para los que estáis escuchando esto en podcast decir que estoy llevando ahora mismo la camiseta de mucho yo vale os animo a que os la compréis no por nada hacer un poquito de promo no está mal en este momento es bonita es bonita antes has hablado del proyecto de la guitarra para Iberia y hablando de una marca más comercial de por sí ¿por qué crees que una marca como Iberia o muchas otras debería hacer branded content y es un camino viable para todas las marcas? no yo creo el branded content hay que hacerlo cuando toca no creo que o sea hay que tener cuidado digamos con convertirlo en una especie de moda y en publicidad y en nuestro sector hay muchas modas a ver que se ponen en moda determinadas herramientas y todo el mundo a tirar de esa herramienta entonces igual que creo que la televisión y después de televisión lejos de morir sigue siendo una herramienta poderosísima yo creo el branded content es algo que tiene sentido cuando tiene sentido y cuando no no primero porque además hacer branded content bien hecho implica unos costes que no son pequeños que un branded content mal hecho yo creo que es la peor decisión que puede hacer una marca una marca que se atreva realmente a intentar hacer branded content tiene que entender que eso hoy en día si lo hace lo tienes que hacer muy bien para conseguir realmente los objetivos de comunicación en el caso de Iberia bueno yo creo que era la primera vez que se enfrentaban realmente a un proyecto de branded content y yo al final creo que creo que son personas Leonora yo siempre digo que al final detrás de las grandes cosas que he hecho en mi vida lo que tiene es la suerte de encontrar clientes valientes o sea puedo identificar con nombres y apellidos qué personas han estado detrás de cada proyecto en el caso de pastillas una chica que se llama Ana Pineda en el caso de de mucho yo un tipo que se llama Víctor López CEO de Zinquia y en el caso de Iberia pues también una directora de marketing que cuando llegué con la idea pues la tía vio clarísimamente que ahí había una oportunidad yo además sin saberlo aparecí en Iberia en el momento en el que estaban pensando en cómo celebrar el 70 aniversario del primer vuelo entre España y América y claro imagínate llegamos con Javier Limón y yo con una propuesta que tiene que ver con una guitarra y con Paco y Lucía que es un tipo bueno que ejemplifica a la perfección ese entre dos aguas y ese ir y venir entre América Latina y España en lo musical la capacidad que tuvo Paco de coger el flamenco y unirlo a la grande música digamos del continente americano entonces claro jugó todo a favor yo siempre digo que las ideas no solo tienen que ser buenas sino que tienen que encajar también en un momentum en un contexto concreto seguramente en otro momento y con otra persona yo llego con la guitarra abuela y a lo mejor pues Iberia no me hubiera hecho ni caso entonces caí en el momento adecuado y con la persona adecuada que tenía mucha cara realmente de hacer algo innovador y algo distinto digamos a lo que habitualmente hacía Iberia en términos de comunicación publicitaria entonces bueno todo encajó y fue un proyecto también maravilloso del que disfrutamos muchísimo yo creo que ahí sí en ese caso yo creo que un grande content de libro de libro clarísimamente total de los que se estudian en la Madrid Content School sí ahora mismo yo diría que estamos en la era del contenido surgen nuevas plataformas cada poco series películas podcast libros audiolibros noticias videojuegos hay de todo ¿cómo ves el tema de la saturación de contenidos? ¿puede llegar a haber una saturación de branded content? yo creo que la hay sin duda alguna hay una saturación clarísima de contenido yo ahí también te diré que soy bastante bicho raro igual que no tengo redes sociales yo no tengo Twitter no tengo Instagram no tengo Facebook no tengo LinkedIn nos hemos dado cuenta nunca he tenido no es que las tuviera y las haya dejado de tener nunca he tenido y hoy además es algo que llevo muy a gala lo hago por convicción eso invita lógicamente y no quiere decir en mis proyectos y mis trabajos utilizo las redes sociales y siempre intento lógicamente aprovechar al máximo todas las oportunidades que te ofrecen pero igual que te digo eso tampoco soy un gran consumidor de contenidos yo llevo una vida bastante asceta te diré me dedico mi vida a pensar e intento tener mucho tiempo para pensar para mí el gran lujo hoy es tener ese tiempo para pensar porque vivimos tal bombardeo digamos de información a tal velocidad que lo que necesito en realidad es lo que más valoro es tener tiempo para reflexionar entonces intento liberarme de todos esos aspectos que me provocan interrupciones continuamente entonces prácticamente no veo contenido pero sí veo a mi alrededor y sí creo que hay una que hay una enorme una enorme saturación de contenido al final hay un libro maravilloso no recuerdo el nombre que es una conversación entre Tony Segarra y Edu Pou que os recomiendo encarecidamente la interrupción la interrupción que bueno que es muy que viene muy a dos digamos para lo que estamos hablando y al final a la conclusión a la que llegan los dos es que lo que ha funcionado toda la vida lo que funciona y lo que funcionará toda la vida es la capacidad de emocionar al final da igual que tengas 12 años o que tengas 80 es decir al final es cierto que aparentemente son públicos radicalmente distintos a los que hay que 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 encontrar en lugares distintos y con herramientas distintas pero en realidad este negocio siempre se ha basado en eso en ser capaz de emocionar y vuelvo a repetir el formato siendo importante no hay que perder de vista que el formato es simplemente el vehículo que te permite expresar una idea y emocionar yo no me asocianaría demasiado con vuelvo a repetir con el formato pero lo importante es lo que cuenta ese formato también lo digo en la Madrid muchas veces nos empeñamos muchas veces en la botella la forma de la botella y perdemos de vista que lo importante siempre ha sido y siempre será el mensaje que hay en la botella entonces si esa botella es maravillosa pero el mensaje que dentro es una puta mierda pues no llegará a ningún lado entonces lo que hay que cuidar siempre es el mensaje y luego si el mensaje está cuidado efectivamente nos podemos entretener en buscar un formato especial peculiar que nos permita que ese mensaje viaje más rápido que viaje de una manera más especial pero no perdamos de vista que lo importante siempre ha sido y siempre será el mensaje que es lo que sabemos hacer y lo que consiste en nuestra profesión bueno la verdad es que es buena conclusión ¿no? 100% ¿quieres crees que tenemos tiempo para otra pregunta Leonor o vamos a la última sección? bueno creo que lo has respondido bastante pero ¿hacia dónde crees que vamos en esto del branded content? te pedimos que hagas de blue ya que está de asceta como en una posición más objetiva puede ser que no estás tan dentro de los contenidos del día a día eso ¿hacia dónde vamos? ¿qué deberíamos tener en cuenta en esta saturación de contenidos que vivimos? bueno yo creo que al final tiene que ver con la máxima con la máxima de siempre con la máxima de la calidad ¿sabes? yo creo que al final lo que tenemos que intentar es hacer un contenido de la máxima calidad me da igual que sea un contenido sonoro un contenido audiovisual un contenido de animación creo que al final lo importante es hacer cosas cosas que merezcan la pena cosas que interesen a la gente realmente y cosas que estén bien hechas ¿no? y eso si está bien hecho si interesa y si es de calidad al final acaba 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 conectando ¿no? me da igual que sea yo tengo tengo alguna ligera duda ¿eh? porque siempre la he tenido con esto de la calidad porque luego ves que triunfan algunas cosas de mierda literalmente y no estoy hablando ahora de ningún brand del content pero que por cerrarlo digamos con lo que he dicho inicialmente es lo que me planteo es ¿qué construye? ¿no? este tipo de contenido que se está generando todos los días ¿no? es igual que todo lo que estamos haciendo en el ámbito digital ¿no? al final la pregunta que le hago es ¿qué construye eso para la marca? ¿no? o sea ¿hasta qué punto realmente eso es eficaz para la marca en términos de ese objetivo al que tiene que aspirar a cualquier marca ¿no? que es ser relevante y conquistar un territorio un territorio fértil ¿no? yo creo que mucho de lo que se hace cada día en nuestro sector en realidad es tremendamente efímero y vale es ruido la otra cosa es que que haya que experimentar que haya que equivocarse que haya que probar por supuesto ¿no? por supuesto creo que se está invirtiendo muchísimo dinero muchísimo talento y muchísimo tiempo en generar cosas que que van en contra realmente de los principios sobre los que se ha basado este negocio toda la vida y que no van a cambiar es decir que lo que siempre hemos entendido como buena publicidad no va a cambiar independientemente de del formato ¿no? entonces creo que ahí estamos demasiado obsesionados con con todo lo que novedoso tiene digamos el contenido o tiene el formato y corremos el riesgo vuelvo a repetir de perder de vista lo que siempre ha sido importante ¿no? entonces yo creo que que está bien experimentar que está bien ver que cómo puedes de alguna manera explotar el ámbito más sonoro el ámbito audiovisual cómo puedes innovar pero sin perder de vista lo que realmente siempre ha sido importante y lo que ha ayudado siempre a las marcas a vender ¿no? porque eso no va a cambiar estoy convencido ok pues dicho esto tenemos que entregar un premio así que redoble de tambores premio a la calidad también bueno eso nos hemos sacado de la manga un premio porque queríamos que hubiera un premio con nuestro nombre y además lo elegimos Leonor y yo y esa es la validez que tiene pero oye yo creo que siempre está guay que te reconozcan tu trabajo el premio de concede copi no lo puede elegir otra persona así que bueno este es el premio que damos a la labor de copywriters de creadores de redactores de publicitarios y en este caso puede traer un poquito de polémica porque el spot la campaña en general la única palabra que tiene son cuatro y es en el cierre ¿vale? es un poco raro pero bueno también es por destacar que la labor del copy no es simplemente ponerse ahí como una como lo más de oficio de ponerse a redactar lo que le digan que tiene que redactar es un poco reivindicando que el copy tiene que coger todo lo que le encarguen y llevarlo a una idea creativa que tenga sentido que sea diferente que llame la atención y que provoque algo al espectador en este caso el premio va para TVWA por el spot de McDonald's nadie nada sabe como McDonald's que para los que no lo hayáis visto pues se trata de una pieza corta en la que se canta un villancico con un recurso que es la onomatopeya y todo el villancico va con la onomatopeya de con diferentes tonos para formar y para que sepas cuál es la canción que se está cantando y la verdad es que está muy bien la M de McDonald's claro luego ha tenido una bajada a gráficas muy chula con la M repetida por todas partes y bueno pues para ellos va enhorabuena Pepe Luz Sánchez Horneros y Charlie Lastra y a todo el equipo creativo algún día les llegará una taza dos tazas le van a llegar dos tazas aún no están producidas pero les va a llegar seguro vale y nosotros seguimos con la entrevista con la parte más un poquito más más loca vale ya no tiene mucho sentido esto pero bueno si quieres empieza tú Leonor a ver sí porque esta frase a mí me encantó y quiero saber si sigue estando vigente en una entrevista de 2012 decías que la verdadera creatividad la están haciendo los cocineros no los publicistas ni los arquitectos ni ninguna otra profesión ¿crees que sigue estando ahí o está también en otros sitios ahora? bueno yo tengo tengo la suerte efectivamente de tener una relación bueno bastante bastante importante con el ámbito gastronómico es una relación que me viene también por la parte de Tony Tony es un gran comilón como sabéis un gran amante de la cocina entonces bueno Rafa Antón Tony Segarra yo y Antonio Piñero Imaginarte en Alicante bueno pues somos muy amigos y intentamos celebrar esa amistad siempre pues comiendo y bebiendo ¿no? y eso nos ha ido generando una relación de amistad con muchos chefs nos ha permitido desarrollar proyectos ¿no? de comunicación de creatividad con ellos probar muchas veces pues su menú degustación los primeros participar en sus procesos creativos y eso que es un sector que conozco bien incluso hice un documental hace tres años que está en Filmin que se llama Detrás que es una película que intenta de alguna manera mostrar los procesos creativos que hay detrás de esos grandes restaurantes creativos de de restaurantes españoles teniendo en cuenta que España es todavía hoy el país que lidera la creatividad gastronómica a nivel mundial ¿no? Entonces ¿por qué digo eso? Pues lo digo porque yo creo que en la cocina se aplican se siguen aplicando una serie de 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 pautas que otras profesiones aparentemente más creativas ¿no? hemos dejado de utilizar ¿no? y eso es lo que creo que ha permitido que la gastronomía llegue a unas cotas de de creatividad y de disrupción que otras disciplinas me parece que es muy difícil que consigan ¿no? Desde que hace 15 años seguramente nadie entendería la cocina como una disciplina creativa ¿no? Por encima de la cocina seguramente hubiéramos pensado en eso en la arquitectura en la publicidad en el diseño de moda en tantas y tantas disciplinas ¿no? Hoy por ejemplo la gastronomía ocupa una posición privilegiada dentro del ámbito de la creatividad en general se le han ganado un pulso ¿y por qué creo realmente que que España digamos es un o sea ¿por qué de alguna manera el ámbito gastronómico es el que creo que en nuestro país lidera ese ámbito de creatividad? Bueno básicamente porque como te digo porque creo que siguen aplicando a su trabajo diario una serie de pautas que nosotros hemos dejado de aplicar por ejemplo el largo plazo por ejemplo los cocineros realmente y los chefs trabajan digamos a largo plazo el cortoplacismo es un gravísimo problema que tenemos en toda la sociedad pero en nuestra profesión también o sea trabajamos demasiado a corto plazo y nada interesante nada realmente valioso se construye a corto plazo yo no recuerdo ninguna marca que haya sido capaz de construirse en el corto plazo ninguna todas las grandes marcas a las que admiramos y a las que copiamos son marcas que se han construido en el largo plazo luego por ejemplo esa idea de lo multidisciplinar que hablábamos antes en el ámbito gastronómico es muy común digamos el trabajo o la colaboración con disciplinas muy diversas colaboran chefs pero también participan diseñadores industriales participan filósofos entonces esa mezcla también de lenguajes y de pensamientos diversos creo que es extremadamente enriquecedora dos la libertad básicamente me parece que es la fundamental creo que no hay disciplina que trabaje con mayor libertad que los chefs tienes que entender que cuando tú vas a un restaurante creativo te sientas en una mesa te comes lo que te dice el chef te lo comes como te dice el chef y tú no tienes opción realmente de tomar ninguna decisión es decir tu única decisión es en todo caso si quieres el menú largo o el menú corto ya está entonces esa libertad y disfrutar esa libertad plena con la que trabaja el ámbito de la gastronomía creo que es fundamental y creo que esa libertad hoy por hoy no se encuentra en ninguna otra disciplina cualquier disciplina que se te ocurra por supuesto la moda por supuesto la publicidad por supuesto la arquitectura hay una hay una digamos una figura que es el cliente que tiene un peso muy importante el cliente en el mundo de la gastronomía no tiene ese poder el cliente es un es un beneficiario de la experiencia pero no es alguien de alguna manera que pueda condicionar o que pueda tomar decisiones que puedan de alguna manera afectar el proceso creativo en nuestro sector sí en publicidad se trabaja con un cliente se trabaja para un cliente y ese cliente coarta ese cliente acaba tomando decisiones que acaban de alguna manera afectando necesariamente el resultado final entonces cuando analizas eso te das cuenta de por qué la gastronomía alcanza esas cotas de creatividad y de evolución pues seguramente porque porque es la única disciplina creativa uno que conserva esos niveles de libertad y dos porque el trabajo en equipo el compartir conocimiento esa multidisciplinaridad esa visión a largo plazo ese dedicar dedicar mucho tiempo a la reflexión esos restaurantes muchos de ellos pues o cierran tres o cuatro meses del año para reflexionar son aspectos que desde fuera lo vas analizando y dices ostras eso se ha ido perdiendo muchas de las disciplinas a las que denominamos digamos creativas y creo que sería interesante aprender me parece que es muy interesante aprender de ese sector porque podemos aplicar a nuestro sector muchas de esas pautas que nos harían seguramente mejorar y nos harían seguramente obtener resultados pues mucho más interesantes luego es verdad que tienen una ventaja y es que el cliente les busca y quieren lo que les van a dar en publicidad muchas veces es al contrario pero bueno es otro tema yo también soy está bien ir a restaurantes para inspirarse me parece sí y para inspirarse también solo para disfrutar con la comida es importante cuando tú vas a un restaurante y te tomas un menú de gustación es difícil que entiendas lo que hay detrás de cada plato corres el riesgo muchas veces de quedarte en lo superficial en aquello que fotografías y subes a Instagram yo creo que lo potente y a lo que invito a todo el mundo es intentar realmente entender y poder asistir y poder ser testigo de cómo es el proceso creativo de un restaurante eso es lo que creo o de un restaurante creativo eso es lo que creo que es tenedamente inspirador porque no todo el mundo tiene esa esa posibilidad pero bueno si cualquiera de alguna manera tiene interés bueno es fácil hablar con un chef y oye me gustaría ver cómo trabajáis o me gustaría de alguna manera aprender de vuestro proceso creativo los chefs si tienen algo de generosidad y si están es acostumbrados al trabajo en equipo y cualquier chef va a estar encantado de poder compartir con un profesional de otra disciplina pues este tipo de debate porque ellos siempre entienden que es enriquecedor y yo os invito a todos a que lo hagáis a que salgáis y que vayáis más allá del plato eso es un poco lo que intentaba plasmar con esta película como os digo está en Filming que se llama Detrás era un intento de intentar ir más allá de eso que vemos en el plato intentar ver detrás detrás en el plato proceso tremendamente estimulante y tremendamente interesante yo los admiro mucho no solo porque tienen la bonita progresión de hacer felices a los demás que me parece que hay pocas cosas más importantes que hacer feliz a la gente sino porque creo que del ámbito creativo se merece todo nuestro reconocimiento todo nuestro respeto os voy a proponer un juego ¿vale? no sé si y esto surge de cuando he intentado buscar información sobre Jorge para preparar el programa más allá de la información que teníamos ¿habéis alguna vez buscado vuestros nombres a ver cuánta gente hay que tenga el mismo nombre? yo sí ¿sí? yo no la verdad no? bueno pues vamos a ver si hay un Jorge Martínez ilegales pero tengo el link sé que hay un Jorge Martínez que es un político latinoamericano o sea que en tu caso Jorge Martínez hay todos los que quieras y hay un experto en branded content también ¿ah sí? algo parecido sí ostras un tío que da charlas bueno hay otro socio ¿verdad que lo dices? hay otro socio en el Club de Creativos hay otro socio que se llama Jorge Martínez sí yo no lo conozco pero pero alguna vez sabes que el Club de Creativos para poder ser jurado del anuario pues tienes que votar ¿no? y a veces en el listado de socios del CEC me he encontrado con otro Jorge Martínez y he pensado tendríamos que conocernos pues sí y sobre todo diferenciaros de alguna manera para que no voten a uno pensando que es el otro ahí lo dejo en el CEC pone Jorge Martínez y yo puse el de las pastillas para que nadie tuviera duda muy bien me encanta el doble significado que puede tener eso la verdad Jorge en España hay ahora mismo a día de hoy información actualizada 193.979 Jorge es una cifra bastante importante sobre todo vamos a comprobar si lo comparamos con Leonor que tiene 21.002 que ya me parecen muchos 21.002 oye es que la princesa lo ha puesto de moda yo creo te diré que Jorge tiene 36, no sé cuántos años de edad media el global de los nombres y el tuyo tiene 59,3 claro bueno y solo por por el placer de vacilar de nombre Day pues hay 29 en todas las fañas muchos me parecen a mí me parecen también mucho y bajo baja la edad media 28,3 eso está muy bien lo estoy poniendo de moda estoy poniendo el nombre de moda porque vamos la verdad que sí me gustaría llamar encontrarme con el Day original el First Day sí, sí, sí es el nombre el nombre los verdaderos creativos eran mis padres no yo joder macho sí yo lo había escuchado nunca nunca suele pasar me dicen mucho del arroyo como esperando que solo hubiera puesto el apellido ah el apellido pero no no es así también te dicen mucho Dave como la dicen sí ¿tiene algún tipo de significado o algún tipo de origen? es vasco es un nombre vasco francés y el se celebra o el significado real significa anunciación pero es nombre ahí tiene nombre de chico y nombre de chica también por lo de anunciación que viene en el mundo publicitario también ¿no? sí yo nací anunciando directamente pero como este programa no habla de mí vamos a lanzar una pregunta sí era para vacilar me gusta dale vale voy a ir directamente a esta porque la encontró hoy pero me parece increíble nos encontramos con una cosa muy bizarra de 2012 buscando cosas tuyas que eran las bodas creativas que inauguraste con Miguel Olivares de la Despenza con un cartel de invitación que podemos poner para la gente de YouTube ¿cómo llegáis a esto? ¿fue real? ¿desde dónde? somos pareja Miguel y yo somos pareja ya llevamos unos años esto es una iniciativa que surgió de Imaginarte esta agencia de publicidad de Alicante liderada por Antonio Piñero y él tenía ahí como un espacio se llamaba La Pocilca Creativa donde siempre hacían como mucha hacían mucho homenaje siempre a la figura del cerdo y a Antonio se le ocurrió organizar bodas bodas entre creativos y bueno nos llevaba allí a esa Pocilca Creativa de Imaginarte y nos casaba con un cura disfrazado y hacíamos luego una fiesta con amigos y bueno como nos cae tan bien Antonio y lo queremos tantísimo y sabemos que está tan loco pues igual que nos propuso casarnos y nos hubiera propuesto organizar nuestro funeral hubiéramos dicho también que sí cualquier cosa que nos pide Antonio Piñero la respuesta es sí sabemos que siempre es sinónimo de diversión de buen rollo porque es el buen rollo personificado y es cierto que parece una tontería pero eso generó entre Miguel y yo bueno una relación que todavía todavía permanece o sea hay un respeto hay un cariño lógicamente pero saber que somos matrimonio de alguna manera hace que cuando nos veamos nos vemos de una manera distinta y de hecho a veces bromeamos con ese tema a pesar de que hace muchos años y sí no ha habido divorcio ¿no? el montaje de la foto es maravilloso somos una pareja bien avenida funciona como un tiro hay buen sexo además todo perfecto además nos vemos poco que eso también yo creo que para las parejas es importantísimo de festival en festival vivimos una vida también permanente nos alegramos por esa parte y yo creo que llegamos a la última pregunta del programa yo estaría aquí una hora más pero creo que a lo mejor podemos hacer segunda sí igual ya veremos tampoco le queremos robar tanto tiempo a Jorge pero puede ser que algún día te volvamos a decir cosas ahí está en los próximos esto es una cita tuya en los próximos años las grandes marcas van a tener cada vez más un rol social serán conscientes de que a su alrededor hay problemas y que su público espera que tomen partido por ellos esto lo dijiste en 2014 ¿se ha cumplido? sí yo creo que sí es algo que siempre en cualquier foro al que me invitan del tercer sector llamado tercer sector que es el sector de las organizaciones siempre las pongo sobre aviso les digo siempre que tengan mucho cuidado porque esa esa hegemonía digamos que tradicionalmente han tenido las ONG como las únicas entidades marcas que pueden trabajar digamos en las problemáticas sociales yo creo que están muy acomodadas en esa posición y claramente los tiempos están cambiando las marcas con eso que ahora se llama propósito pero bueno que podríamos llamar de cualquier otra forma son como dije en 2014 son cada vez más conscientes de que tienen que tener una posición frente a los problemas que nos rodean y eso que antiguamente pues se pasaba por un filtro que se llamaba el departamento de RSC que acababa siendo pues un epígrafe en la memoria anual de las compañías o un gasto o una inversión que tenía muy poca relevancia hoy digamos empieza a formar parte del ADN de la marca y no tenemos más que ver marcas muy cercanas ¿no? Damm por ejemplo por caer un ejemplo muy concreto o Adolfo Domínguez ¿no? como son marcas que realmente ya no entienden lo social como algo digamos que forma parte de tu RSC sino que lo entienden como algo que forma parte troncal de su comunicación de su estrategia de su publicidad de sus productos ¿no? Y ahora eso es importantísimo ¿no? Y creo que es tremendamente valioso el poder el poder que tienen las marcas en ese sentido es extraordinario ¿no? Porque de la misma manera que las marcas han conseguido de manera muy inteligente generar una relación con el consumidor muy poderosa ¿no? Que va más allá de esa relación marca-consumidor a veces una relación casi incluso a veces puede ser familiar a veces puede ser de admiración puede ser de cariño esa relación bien trabajada nos puede permitir realmente pues que llegue a un punto donde Nike por poner un ejemplo si quisiera liderar un proyecto social estoy convencido que tiene una capacidad de poder atraer digamos ayuda por parte de la sociedad infinitamente mayor que la que puede tener una organización sin novene de lucro ¿infinitamente por qué? Porque admiramos mucho más aunque no lo queramos decir admiramos mucho más a Nike que lo que podemos admirar a una ONG a una marca del tercer sector ¿no? Entonces creo que ahí creo que ahí por ejemplo las ONGs tienen mucho que hacer ¿no? Son entidades en muchos casos no todas pero la mayoría de ellas son entidades que pecan mucho de ese cortoplacismo pecan mucho de tacticismo a veces están demasiado obsesionadas con ese objetivo de recaudación que lo acaban convirtiendo digamos en el todo ¿no? Yo creo que harían muy bien las organizaciones no solo en aprender de las marcas sino en intentar trabajar mano a mano con las marcas ¿no? Y yo por ejemplo es algo que en la mayoría de mis proyectos de ámbito social lo intento hacer mucho ¿no? Intento que haya una organización siempre como beneficiaria pero siempre intento que haya una marca una marca que sea la que lidera ¿no? También porque el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir una marca es infinitamente mayor que el nivel de riesgo que puede y está dispuesto a asumir una organización ¿no? Que es muy 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 pequeño ¿no? Entonces ahí yo creo que en esa dualidad entre esa relación entre marca y organización creo que se pueden generar proyectos muy interesantes Dicho eso estoy convencido y reafirmo esa fase de 2014 que cada vez veron más marcas que no solo no solo trabajan ese propósito desde el ámbito de la comunicación sino que van a plantear sus propios proyectos sociales Hace muy poquito por ejemplo me contaron que Fundación La Caixa que sabéis que es la pues seguramente la entidad social más importante del país iba a empezar a hacer campañas de captación ¿no? Sabéis que los fondos que maneja la Fundación La Caixa vienen de La Caixa ¿no? De CaixaBank ¿no? Pero ellos van a empezar a trabajar también campañas de comunicación para captar ¿no? Entonces yo creo que las marcas vamos a empezar a ver que esa labor empieza a aparecer no se van a querer limitar simplemente a comunicar sino que van a tener realmente un rol muy proactivo ¿no? Muy de protagonismo en ese cambio en esa transformación porque la sociedad sobre todo la gente joven su relación con las causas sociales cada vez más es de activismo ¿no? La gente joven ya no quiere limitarse a dar un donativo ya no quiere limitarse a hacerse socio de una ONG de hecho no se hacen socio de una ONG hay un problema muy grave de captación de socios por parte del tercer sector la gente joven no se hace socio de una ONG no quiere tener esa vinculación en el tiempo no quiere tener esa responsabilidad sin embargo la gente joven es tremendamente solidaria y está más informada seguramente que nunca de los problemas que nos rodean yo creo que ahí realmente no solo se hace más necesario que nunca esa innovación en las herramientas sino que las marcas realmente ahí tienen un enorme potencial digamos de atraer a ese tipo de público para involucrarlos realmente en proyectos que tengan esa capacidad de transformar y tener un impacto real en el mundo claro yo te voy a repreguntar una cosa sobre esto pero voy a hacer una apreciación en cuanto a las ONGs porque muchas veces y lo digo hablando por los jóvenes también que tienes unos recursos económicos limitados muchas veces vas a intentar ayudar te metes en una página pongamos Greenpeace tiras a oye que sí que yo quiero aportar no sé cuántos igual te empieza por un compromiso económico que no puedes asumir y no te deja hacerlo de otra manera lo que yo doy es más importante que eso que estáis diciendo es que la sociedad hoy su manera de comprometerse con las causas no es económica ya no es ya no es digamos de esa lejanía es decir mi madre su manera de colaborar era hacerse socio de una ONG era apadrinar a un niño eso le era suficiente para calmar pues esa inquietud hoy la gente joven y cuando hablo de gente joven hablo de gente de 17 a 35 años quiere sentirse protagonista de esa transformación y quiere ser parte de esa transformación entonces no no le vale con ser socio eso no calma ni 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 llena ni completa digamos su deseo de ayuda eso eso es cojonudo es cojonudo porque creo realmente que ese activismo es tremendamente valioso si mañana por ejemplo Ecoalf por poner un ejemplo hicieron un llamamiento masivo para ir a limpiar playas y ese mismo llamamiento me lo hiciera WWLF estoy convencido que tendría mucho más éxito el llamamiento de Ecoalf que el de una ONG seguro convencido más allá de que la capacidad que tiene una marca como Ecoalf a la hora de generar herramientas de comunicación y a la hora de generar un relato publicitario es infinitamente mayor que el que puede tener una ONG y en cuanto al hemos dicho que sí que se ha cumplido esto de que las grandes marcas están acercándose más a este propósito por decirlo de alguna manera pero crees que se está haciendo bien bueno a mí me parece que ese 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 compromiso además o es o es real o no podrá ser porque otra de las cosas que se está demostrando es que que todo lo que tenga que ver con un intento de lavado de imagen en una primera instancia y en una primera fase puede parecer que eso te da rédito pero a medio y largo plazo digamos que cualquier ejercicio cínico que que en el que una marca pretenda digamos lavar su imagen le acabará acabará yendo en su contra ¿no? yo creo que hoy en día el nivel de transparencia digamos que exige la sociedad y que además podemos de una manera fácil conseguir a través de las nuevas tecnologías obliga a las marcas a hacer las cosas bien hechas y a que ese compromiso sea real ¿no? y eso es yo creo hasta el cojonudo ¿no? me parece que son todas buenas noticias yo creo que no hay nada malo en 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 esa en esa transparencia no hay nada malo en esa en ese compromiso real y no hay nada malo en en el hecho de que las marcas hayan tomado conciencia sabiendo que eso además les puede ayudar a vender más porque no hay nada malo se puede entender que las marcas su objetivo es vender ¿no? antiguamente seguramente las marcas tienen que elegir entre vender o hacer las cosas bien hoy la gran noticia es que haciendo las cosas bien venden más y eso es una es una noticia maravillosa absolutamente pues hemos llegado al final Jorge muchísimas gracias buena frase para finalizar ¿eh? un verdadero placer nos has dado pildoritas para comunicar en redes o sea nos lo has dado todo prácticamente hecho te agradecemos mucho que hayas estado este rato con nosotros espero haber estado a vuestra altura por supuesto que sí somos aquí somos nosotros somos el sparring de la publicidad así que muchísimas gracias un placer cualquier cosa si queréis hacer una segunda o una tercera edición no hay más que llamarme ¿vale? perfecto lo que diga la audiencia nosotros somos meros mensajeros de la audiencia y a todos ellos a todos vosotros muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en tres semanas chao has escuchado este podcast gracias a la Madrid Content School ConcedeCopy está creado por Deia Arroyo y Leonor Muñoz el sonido corre a cargo de Adrián Fernández Tony Segarra es nuestro presidente honorífico y Ferran López nuestro No Bullshit Creative Director y esta voz que escuchas ahora mismo es la de Jurro Pizarro si quieres más risas y más publi síguenos en Instagram en X o Twitter o como quieras llamarlo o en LinkedIn y suscríbete que es gratis